El abuso de ancianos no es siempre físico o mental. El abuso financiero de ancianos es por desgracia muy común. El abuso financiero es cuando alguien comete un fraude a un anciano o adulto dependiente de alguna manera. Retienen en alguna manera una propiedad o dinero en una cuenta bancaria y se nega a facilitar el dinero. Estos casos suelen incluir cantidades significativas de dinero o bienes. Por desgracia, no es raro que la persona que cometió el abuso financiero sea un amigo o un miembro de la familia, lo que puede causar que estos casos sean muy emocionales. Para obtener mayor información, por favor, llámenos. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.